Este estudio es producto de un trabajo cuidadoso, detallado y decidido de investigación realizado por el equipo de derechos humanos y la segunda vicepresidenta de FECODE, Marta Alfonso Bernal, acompañado por la Escuela Nacional Sindical y asesorado por ICTJ. Durante 2019, el equipo asumió con mucha rigurosidad la recopilación de casos, indagación en la historia y profundización en los hechos de violencia contra los maestros y maestras de Colombia en el transcurso de 25 años en el marco del conflicto armado. De acuerdo con un informe de la Escuela Nacional Sindical, durante este tiempo se registraron 6.119 hechos de violencia contra la vida, libertad e integridad cometida contra docentes sindicalistas en Colombia. FECODE ha sido la organización sindical que ha sufrido el mayor número de violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario en contra de sus miembros. Esta labor de investigación logró recopilar 34 casos emblemáticos que dan cuenta de lo sucedido en esta época, los cuales componen el informe. La impunidad es del 94% de los homicidios y del 99.8% en los otros casos, como atentados o amenazas. El equipo de derechos humanos continuará el trabajo de documentación de casos para anexar una segunda entrega a la JEP en el primer trimestre del 2020, porque las familias, amigos, compañeros y FECODE reclaman verdad, justicia y reparación. El 28 de noviembre, FECODE presentará a la JEP este informe, buscando que se abra un macrocaso para que se haga justicia ante tanta impunidad y se conozca la verdad frente a quienes fueron los perpetradores de este crimen contra el magisterio. Necesitamos el apoyo del país a sus maestros y maestras, porque nosotros dedicamos la vida por educar y no desistiremos en nuestra lucha por la educación pública y el futuro del país. Gracias por ver el video.